El sábado pasado se celebró en el Hall del Pabellón Polideportivo de Mislata la ceremonia de entrega de trofeos de fin de temporada a los jugadores de la cantera del fútbol local. Fue un sencillo pero a la vez emotivo acto que sirvió para clausurar una temporada formidable para los diversos equipos de la cantera del Atlético Mislata, sobre todo de la Levín e Infantilá, que se han proclamado campeones en sus respectivos grupos. ¿Qué es más importante, haber ganado la Liga o conseguir el trofeo que te han dado? Hombre, ganar la Liga, ¿no? Porque, no sé, porque así la ha ganado el equipo, porque en un equipo hay 11, no solo hay uno. Bueno, has metido 62 goles, nada más y nada menos, ¿te lo crees? Hombre, es que es normal, ¿no? Porque con los compañeros que no hacían nada más que pasarme ahí y como los equipos que teníamos eran fuertes, pero, claro, los pases que me daban me los daban en boca a gol ya. Bueno, ¿y cuál es tu jugador preferido de primera división? De primera, Zamorano. Zamorano. Bueno, ¿y de qué equipo eres? Pero soy del Atlético Madrid. ¿Piensas llegar hasta donde ha llegado, por ejemplo, Zamorano? Sí. Si puedo, sí. Pero si importante ha sido el trabajo de los chavales, no menos méritos hay que sumar a los entrenadores de la cantera local, hombres que de manera desinteresada ayudan a formar a estos jóvenes valores. Bueno, es un estímulo muy grande, más que nada por los chiquillos, porque como comprenderás, yo ya en el fútbol lo tengo todo hecho ya. ¿Se han visto cumplidos sus objetivos? Sí. Sí. En todos los sentidos. ¿Cuál ha sido la idea fundamental que ha querido inculcarle a sus chicos? Bueno, ante todo, que sean deportistas. El ganar o perder influye muchas veces en una serie de circunstancias que al final, indiscutiblemente, cuando se hace el trabajo correcto, pues al final llegan las alegrías. Al frente de la cantera del Atlético de Mislata, se encuentra un hombre como Juanjo Pérez, vinculado desde siempre al fútbol local. Bueno, este año hemos tenido dos campeones. Ha habido otros años que hemos tenido también uno y dos. Sí, tal vez puede ser que sea la mejor campaña. ¿Y por qué existe una cantera independiente del Mislata Club de Fútbol? Nosotros siempre hemos pensado que era mejor llevarlo separadamente para dedicarnos por completo a la cantera. Entonces pensamos que los equipos que se llevan conjuntamente puede pasar que tanto el apoyo moral como monetario, etc., vaya siempre a los equipos mayores. Y muchas veces los niños se quedan, bueno, un poco abandonados. Entonces pensamos que llevándolo por separado y dedicándonos nosotros solamente a ellos, eso no puede pasar nunca. Así pues, todos los chavales recibieron su recompensa de manos del oponente de deportes Marina Pascual, igualmente los entrenadores de los distintos equipos. Finalmente, y para matar el gusanillo, se ofreció a los asistentes un pequeño almuerzo. ¡Vamos! ¡Vamos!